hola pues ya estamos aquí en la consulta del doctor daniel hoy vamos a empezar ya literal a trabajar vamos a ver cómo nos va y qué sucede bueno ya llegamos esta es la entrada para que no se pierdan así luce la entrada del edificio vamos a apretar el número 4 que es el del doctor daniel y la asistente baja por nosotros había que dejarlo mantenido apretado no me acuerdo hola sí buenas tardes para ver al doctor daniel perdón a anika ay voy a meter el poste vamos a reconstruir el muñoncito para poner el provisional y mandar para que nos hagan todo lo que van a hacer ok vale entonces vamos a bajarte ok eso vamos haciendo la limpieza mucho presión ok ya te veo calor voy a abrir la ventana no, 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 no es calor es miedo vale, ya respira voy a ocupar un aparatito que vibra y expulsa agua son las más sensibles que otras hay nada más respetito, ¿ok? no, no, no se quejan, no es muy triste no, no, no está sufriendo, ¿verdad? no me gusta desgastar mucho los dientes para no dañarlos, o sea, porque muchos los dejan así como si fueran colmillitos sí, como de tiburón así exacto, entonces es que no, yo procuro que no sea tanto el desgaste para que no se dañe tanto el diente entonces lo que hacemos son carillas, pero se llaman de lente de contacto que son súper delgaditas para que sí, o sea, reconstruimos y dejamos todo perfecto y cambiamos el color, pero sin desgastar el diente venga, te digo que también es sesión fitness me va a salir con un tremendo cipa no quiero que vaya a quedar nada, nada de carillas por debajo de nuestras carillas que vamos a poner entonces aquí en los cuellitos si también forman bien unas carillas vamos a quitarlas todo quede perfecto por debajo de las carillas voy a hacer una foto nada más así de los dientitos y luego ya cuando ponga las retinas y todo lo demás vamos a hacer unas fotos de tu boca igual para tener una relación de tus labios no, más que nada es para el laboratorio o sea, es para que ellos tengan una relación de cómo sonríes, cómo es que se ven tus dientes cuando sonríes para que ellos sepan cuánto tienen que alargar o acortar o cualquier cosa porque a veces sonreímos y no siempre sonreímos simétricamente entonces hay veces que el laboratorio tiene que aumentar más por ser de un lado que de otro o viceversa entonces ellos trabajan y les mandamos los modelos pero ellos nada más tienen los dientes pero no tienen tus labios allá en el laboratorio entonces ellos seguían con las fotografías ¿vale? cierro tantito ahí, menos, menos, menos ahí, eso a ver, se va ahí, perfecto ¿vale? ¿eh? 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 Vamos por la sondesa perfecta y el perpaso. ¿Qué estoy viendo en la profundidad del posto? Todo bien, al final. ¿Todo bien? Como les veo un poquito. Ya es lo último, ya estamos terminando. Sí, no pasa nada. ¿Molestas, Sónica? No. Perfecto. ¿Vos estás ya casi a mí? Sí. Esto podría molestar un poquito aquí. Sí. Eso. Esto va mucho para morder. Esto va a chicar alto, ¿ok? Sí. Préstame otro papelito de hipócrita. Claro. Adelante. Voy a hacer presión, ¿ok? Mucha presión. Vamos a hacer un poquito molesto esto. Ya. No. 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 Esto. No. Esto es de ahí atrás, ¿verdad de mí? Sí. Sí. no es como van a quedar los dientes eso me lo hacen ahí más o menos calculando el espacio y todo qué super bonito y del mismo color que todos los demás que terminamos por hoy mañana nos vemos 3.30 pues esa fue nuestra cita maratónica del día de hoy y ya donde si no vamos a tardar va a ser el día que las peguemos también nos tardamos como dos horas aproximadamente y es provisional ok ya definitivo bueno te va a super encantar hay millones de gracias gracias ahora con cuidados con tus provisionales nada más no morder cosas extremadamente duras y tratar de comer por ese lado exacto porque porque está pegado con un cemento provisional entonces se podría despegar vale entonces de preferencia no nada nada duro ya cuando tengas la definitiva es algo menor pero creo que antes de pegarla pero creo que antes de pegarla Ahorita puse todos los de enfrente Agarra el espejito Están despegadas Las voy a pegar ahorita Obviamente están flojitas Pero son preciosas ¿Qué hizo el chico de laboratorio? Le aumentó un poquito de porcelana rosa Para disimular y no quedar un diente Súper largo Entonces si te das cuenta Se ve ligeramente ahí Pero ya después cuando esa encía se acomode Ya no se va a notar Pero mira, es muy muy imperceptible Pero fue para que quedara más o menos Del mismo tamaño que el de este lado Le estaba diciendo a Tony el grave Porque es la última vez que me van a ver sin dientes Así que aprovechen Háganse un screenshot Hágan los memes Búrlense Porque más nunca van a poder venir por mi dentadura Estúpidas ¿Vas a poner el agua? Ah, sí le conté a Nica Le digo Oye, una fan te reconoció Que estabas ahí abajo en las cervezas ¿Verdad que te dije a Nica? Y este dice No sabes quién está ahí abajo Y le digo ¿Quién? Y me dice A Nica Y le digo Ah, sí, se acaba de ir de aquí Ajá Y fue lo que le dijimos ¿Por qué no la salud? Me dio pena Esto no molesta a Nica Esto no lo está haciendo No No Abre una de las de las de las de las de las Eso Te voy a poner algo para retraer tus labios Coloque la braqueta Cierra, cierra Eso Perfecto Vale, voy a ponerle ¿Está palo? Sí Eso Fica lindo Sí Sí Gracias. 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 ¿Vas a morder así? Eso. Abre. 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 Pues voy a levantarte la espalda para que los veas, ahora sí. El momento de la verdad. La pregunta del millón es ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué va a pasar con el diente maldito? Te va a durar ahí hasta que tenga que durar O sea, eso no se despega ni nada Está súper bien pegado Ay, Dios mío, porque eso me Eso me trauma la vida Cuídalo muchísimo O sea, es en especial las carillas O sea, sin problema te digo Puedes morder una manzana natural Sin ningún problema, no pasa nada Pero cosas extremadamente duras De preferencia no Si los dientes naturales se rompen Mordiendo cosas duras Imagínate lo que podría pasar con una carilla Ya puedo, te digo, ya Ay, Dios mío Venga, a ver No puedo Ay, Dios mío ¿Cómo ves el color? Ay, me encanta ¿Ves que es un color natural? Blanco, pero natural Y no hay tanta diferencia Ay, me siento otra persona Ay, me encanta, me encanta Y puedo pasarme El hilo sin ningún problema Si te diste cuenta Cuando las iba pegando yo Iba pasando hilo Entonces tú vas a poder Hacerte con el flow Sin ningún problema ¿Ok? Ay, Dios mío Me encanta Qué bueno Lo importante es que te gusten Y que tú te sientas contento Y que sea un cambio para bien Y hasta dónde llegan Hasta acá Hasta aquí Ajá Ahí está Fuerte Y en el otro lado igual Hasta aquí ¿Ya viste? La línea de la sonrisa Ay, siento como que mi vida va a empezar de nuevo Pues sí Así va a ser Ay, me encanta No, me siento raro Sí, te hace sentir raro Ay, no Ni me parezco Raro miedo O raro mal Que no, no sé Siento que ni me parezco a mí Bye, carito Ay, gracias Ay, Dios mío Es que estoy como que procesándolo todavía Claro Pero procesándolo para bien O qué Para bien, para bien O sea Es como que quiero llorar Pero estoy tan feliz que no puedo Exacto No llores Ya hemos terminado Gran parte Bueno, casi que todo Porque ya yo por majadera Volveré más adelante Porque vamos a seguir aquí Con el doctor Daniel Íbamos a hacer una foto Pero no pude Porque estoy tan sentimental Que entonces Iban a decir Porque parecen un sapo Pero es llorando de alegría Estoy en shock Estoy traumada Gracias de verdad Por salvarse Encantado Encantado Yo también encantado Y de esto se trata Regresar la felicidad a los pacientes Yo tenía una inseguridad señores Ustedes lo saben O sea Hello Cuántos años no llevo así Y miren Y miren Me siento bella de nuevo Te quiero mucho Yo también Te quiero Igual Igual Señores Y la atención de Daniel Como él se preocupa Por los detalles Por lo mínimo Como Porque al final No le importa Él pudiera cobrar Y ponerte para tu casa Y jódete Pero es de verdad Una persona que piensa A futuro Y de verdad Que como tú Hay muy poca gente En este mundo Gracias de verdad Gracias Ahora sigo dejo de ir Porque hay un paciente Esperándonos Todavía Ahora sonríe Yo también Yo también te quiero Ah veo La que puede Puede Y la que no Que mire de lejos Exacto Perfecto Sí mi amor Aquí está Chau Chau